¿Lombrices para cenar? ¿Tú estás segura de que sabes leer los labios? Y a ese cotilla de Oliver les pachurramos la cabeza. Eso igual es pasarse. Ni tú eres un campamento, no una cárcel. Como si oigan así, ahí es donde van a acabar. Un escarmiento a tiempo. Son cosas de niño. Hay que confiar un poquito en ello. ¿Confiar en vosotros? Nunca lo haría. ¿Intentasteis engañarme? ¿Nosotros? Pero si fue tú y yo del futuro. Esa cosa no era yo. Además se comió mil galletas de vainilla y yo la odio. Superman tiene la criptonita y tú la vainilla. Patético. Aunque los viajes en el tiempo existan, hay algo que no encaja. Yo nunca os pediría ayuda. Mira, sois unos... Impresentables, eso es lo que son. Son niños. Cualquiera diría que tú nunca cometes errores. Amelia tiene razón. Ha sido una travesura. Hay que tener tacto con ellos y no ponerles el pie en el cuello. ¿No ves que te está pisando? ¿De verdad quieres ser su perrita faldera? ¿ passedo? Vamos a ver. Que estáis muy agradable.